¿Estás filmando? Si boludo ¡Vale! ¡No me gané de todo! ¡Eso no vale! Vos te vas pero nosotros nos quedamos Vete, vete De una ¡Bien, bien, bien! ¡Buena! ¡Bien, bien, bien! Podés vivir de eso te digo No, no robar macos con eso ¡Ay, ay! Star Wars Esto va a ser Star Wars ¡No! ¿Qué es eso boludo? ¡Eso! ¡Eso es vomito! ¡Para loca de mierda! ¡Para loca de mierda! ¡Para loca! ¿Para loca? ¡Para loca! ¡No! ¡No! ¡Sigue! ¡No! ¡A ver! ¡Ahora yo! ¡Yo voy a dar la revista! ¡Pero no vayas! ¡No! ¡No! ¡Au! 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 ¿Ahorrgaste el video? Malísimo Si De la señora Te van a cagar a pedo A vos te llevan ¿Ahorrgaste el video? El final tiene Loser Mirá, mirá, el quesito Fiche versus Loser ¡Hey! ¡Hey! ¡La gente! ¡Fight! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no pueden tirar? ¿No pueden tirar? ¿Sí? ¡Nuestra pinta!